Claro, ha llegado el momento de pasar de cámaras y buqueo con los amigos sonidos. Seguimos en la cuarenta y una de las tardes, vamos a la charla. Se apagó el celular. Recuerden que el ocho y el nueve de diciembre estaremos en Galita Saludos. Vamos a la charla. Adelante vamos a vivir el paso. Al amigo Ángel Blancas. Se apagó. Adelante vamos a vivir el paso. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.